¿Qué tal amigos? Yo soy KJ Atrever Nuestro papá del canal y estamos aquí en Pokémon Blanco Duolog Y bueno, dejamos el capítulo anterior Lo que hicimos es derrotar a la Liga del Gimnasio Aloe Y entrenar un poco a nuestros Pokémon Y sé lo que dije Iba a subir el capítulo este y el Pokémon Esmeralda el día de ayer Pero tuve unos fallos Y no pude subirlo ayer Así que hoy día no van a tener dos videos sino tres Uno que sería el Pokémon Esmeralda Randalock Que lo van a ver después de este capítulo Otro sería el Pokémon este, el Pokémon Blanco Duolog Que lo están viendo ahora Y el tercer video sería Ni nada más, ni más o menos que Dragon Ball Budokai Tekkaichi 4 ¿Cómo que 4? Si el 4 no existe, solo se da hasta el 3 En ese video lo voy a explicar Y para los que han creado el 4 Tienen mis respetos O sea, un 10 de 10 les puedo dar Bueno, les voy a dar sinceramente porque Muy bueno lo que están haciendo O sea, me ha encantado lo que están haciendo ellos Me encantó un montón su proyecto Así que nada, felicitaciones a ustedes Que no me acuerdo No me acuerdo los nombres Así que ahí en el video lo voy a decir Así que nada, vamos a seguir con la serie Y voy a subir Como han visto he cambiado a Jainer Porque voy a entrenar más a Jainer Y a Belén la voy a dejar abandonada ¿Por qué? Porque Belén no me ayuda competitivamente O sea, no baja mucho Casi pierdo contra Tato Con solo me mola cuando Can Azkan no lo pudo matar Por lo frente que José Fabián siempre nos ayuda ahí Así que nada, vamos a seguir Y a Can Azkan, o sea, Belén Lo voy a usar como esclavo de M.O. O sea, va a aprender fuerza, destello Todo lo que pueda aprender Ya que no me ayuda competitivamente Hasta que captura otro Pokémon competitivo Pues ahí se va a quedar Así que nada, vamos a seguir adrenado aquí Y con mi venenoso aquí Vale, está haciendo puños a artilleros Pero no lo va a dar Ahí matamos a uno Subimos al nivel 17 Está perfecto Y subimos al nivel 20 Perfecto Oso, sí, no me importa mucho Porque tengo triturar Y ahorre nada, ahí está Es por cuatro, o sea, no lo va a aguantar nada Así que lo derrotamos Y ahorita no sé No sé qué siento O sea, tengo los pelos de punta Y cuando pasa eso Significa que algo malo va a pasar en el capítulo O sea, si me estuvieran viendo Pues está en punta Y no sé qué es Tengo un presentimiento Y cuando tengo un presentimiento Tengo un 60% para que sea verdad Y un 40% para que sea falso Y yo presiento el que el último El equipo plasma Me va a dar muchos problemas Y puede ser de que me quite una vida No sé por qué presiento eso Pero puede ser Puede ser ese o el penúltimo O sea No sé si me entendáis Pero bueno Vamos a ver Si mi proyección Es real O falso Qué ganas de tomar En el momento ya voy a hacer caer Me mojo a todo A ver La caja eléctrica Y lo derrotamos Perfecto Nos vamos a bajar la mitad de vida Ahí está Ya sabía Suidos en el nivel 18 Está perfecto A ver A ver que no existe Lo siento mucho Pero no sé El que lo tiene Es que claro Que no me vas a llevar Algo tan pesado Una señorita como yo O me equivoco Sigue buscando Oye tú Mírame Ahí está Quiero entrenar mis Pokémon Para derrotar más rápido A la Momola Que se me da un montón de problemas Graveler Me va a venir bien Porque como me he quitado El 50% con esta rabia Pues me voy a curar todo Ahí estamos Por 4 No lo aguanta No tiene robustez Porque todos los Pokémon Están Están ¿Cómo se dice? Están Rando 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 Rizados Estas habilidades O sea Ahí está Una valla guaya Que no sé Para qué sirve Vamos a aumentar Este volumen Volumen Que abre la universidad Unos FPS Para normal Bien Le bajamos Algo bueno Ahí está Para normal Taz amiga Que no me hace nada No hace nada Para normal Y GG Ahí está Notamos a Mungus Mierda Ahora que Beersun Ay que pequeñita Pero igual Ahí está Ahí está Uy No sé si expliqué Lo de No, no creo que lo expliqué No puedo capturar Pokémon Aquí ¿Por qué? Porque donde estaba La enfermera Pues ahí Esa ruta Se considera Parte del Bosque Azulejo Y como capturamos A Vago O sea Nuestro Yohairo Pues No puedo hacer nada O sea No puedo capturar más Y por lo que veo Vamos a usar A José Fabián No Vamos a cambiar A no sé A quién puedo poner A Yohairo Vamos a tener Yohairo No sé por qué Vamos a bajar A un de FPS Ataco A ver qué dice ¿Sabe alguna forma de conocer El punto fuerte de mi Pokémon? Combatiendo A ver Vamos a ver Aquí tiene Lucario Lucario me puede dar Muchos problemas Puede ser Atacante físico O atracante de pincel O sea Ambos En ambos casos Pega bien fuerte Igual Rairo No me le voy a bajar mucho A tu comillas Ahí está Yohairo Terremoto La de Duro Perfecto Cogido A la verga la vida Me voy ¿Qué? Cangas O sea Cangas Estoy diciendo Que no lo voy a subir nivel Pero bueno Me llevo Me voy contigo Y adiós Ahí está No es muy eficaz No es muy eficaz Porque es tipo acero También Así que Lamentablemente No Frente que tenía poca vida Tornados Ok O sea ¿Qué pasa si fallan? ¿Tú derrotaste a muchos legendarios? Me has hecho ganar un montón de veces con Tato O sea Has matado mucho a la memola Uff Golpequito Uff Y lo quemo encima Muchas gracias Ahí está Bien Ahora es para Santa Para matarlo en vuelve Uff Esta vez no Tengo cañón No me hace nada Felizmente Ahí está Dos Y ellos Perfecto Derrotamos Y subimos a nivel 20 Perfecto Que está bien Porque cuando matas a un legendario Pues te da un montón de Experiencia Y ahí está Derrotamos al joven Yau Ahora ¿Quién fue sube nivel? Vamos a usar a José Fabián Porque acá Hay otro presentimiento O sea Tengo dos presentimientos ahora Uno sería acá Y uy Repairior Vamos a aumentar Vamos a cambiar a A Jainer Ok Jainer Ok Asquast Mierda Que es muy en serio Adrenador Gracias Golpe crítico Gracias por tu Por tu quemadura Señora No me importa La verdad Perfecto Presiento algo malo ¿Y qué es esto? A ver Ya va Oh Dios de alga Dios del tiempo No hagas nada Toma ¿Qué ha hecho? Capo mágico Adiós Dios de alga Hasta luego No, no Luché con usted Mierda Quiero irme Puto Déjame Pazor rosado Pazor rosado Uff La bella aranja Adiós la bella aranja Déjenme Otra bestia A ver Pazor rosado Lanza amiga No más nada Coma era Ahí está Perfecto Perfecto Nos vamos a caer Deja Déjame Dragonite No seas pesado Regretta Regretta Gas venenosa Encima Ala Regretta la vida No Uff Cambio 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 A gusto Bien Déjame ir Perfecto Corre 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 Que no caiga Ningún pasto No voy a caer Ningún pasto Perfecto Una hierba Como lo quieran llamarlo Ahí está Me juro Frente que Acá En la serie No te baja El envenenamiento O sea En esta versión No te baja El envenenamiento Mientras caminas Y eso está Super bien Para nosotros Acá tengo un presentimiento De No sé qué es Tengo un mal presentimiento ¿Qué será? Mareda Uff El herbívoro Muchas gracias Mareda Salgumera No me hace nada Y espada Santa Aquí está Depende que teníamos El herbívoro Tengo un mal presentimiento ¿Qué es esto? Bueno No creo que Me dé un montón De problemas Blissey Yo mi Gran Bokota Entonces Esto era Lo que me Este es el que presentía O este es uno De los que presentía O sea Que siento otro peligro Pero este no Pero este no Ha habido confusos Puta vida No te confundas Faso Fabián Me cago en ti No se pega Joya de luz Aguántalo ¡Hala! ¡Hala! ¡Mmm! Crítico ¿Por qué me haces crítico Maldita gorda? Salpicadura Estoy a más dos O sea Mátalo ¡Hala! Aguanta 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 La experiencia ¿Qué me ha dado? ¡Hala! 24 Impresionar No me importa mucho Impresionar Por ahora Ahí está Alertamos ¡Hala! Nivel 24 La Bahía Tania Que es para Con los telormidos Si no me lo recuerdo Esto lo cambiamos Por Jainer Y nos vamos Para abajo Défico Tengo que aumentar De nuevo Déjenme Vamos Jainer Corre, corre, corre Sin parar Corre, escapa Corre Run, bitch Run Listo Nos curamos Ahí está Y bueno Quería preguntarles Otra cosa Que sería Hay un juego De Android Que es de Fútbol Que se llama Dream Lever Succer O Succer Como le quieran llamarlo No hace pronunciarlo Así que el nombre Lo dejo en la descripción Para que vean Cómo se llama Y es muy bueno O sea No sé si quieren Que lo traiga O No lo quieren O sea Uy Yerga Cambiamos Yohairo No Paso Jairo Ahí está Onda vacío Es para Santa No hace nada No hace ¡Halo! Ahí está Lo notamos Perfecto A ver si quieren Que lo traiga Un día Para Para que vean Cómo se juega Es como casi Como el PS y el FIFA O sea Es para Android Y es un buen juego O sea Yo les recomiendo Demasiado el juego Yo empecé a jugar En una semana Y me encantó Demasiado Y no sé Si quieren que lo traiga Así que Que se queden Ustedes Ahí en los comentarios Me lo dicen Si quieren que lo traiga O no Si quieren Lo traigo Si no Pues normalmente Subo los demás juegos Vaya Me lo que Para el envenenamiento Aquí hay algo Vaya Pera Sí Pera Sí Ok No A ver Quiero algo Para curarme Eh Un Corsula Justo Algo para curarme Gracias Es por 4 Eres tipo Agua y roca O sea No lo resistes Ni de coña Ahí está Bien Subes en el 21 Y eso está Perfecto Ahí está Dice que Si no me apresuro Su compañero Me va a ganar Y se va a escapar Pero ahí está El Día de Ginasia O sea No se puede escapar Ahí estoy con mi Y si mal recuerdo Acá había otra Otra Porque vale Bueno Otro Ranger O un Power Ranger Como lo quieran llamar Ahí está Por Thor Muy bien ajusta Cambié yo a Hiro Para entrenarlo Pero Es bueno Para un terremoto Toma Tu terremoto No lo mató Uff Lo aguanté Lo esquivé Vamos Mátalo Mátalo Ahí está Adiós perra Perfecto Estoy convencido De que sabrás Usar esto La valla Meloca No me importa A ver Vamos a usar A Diego A O a Jainer Vamos a Jainer A ver Jainer tiene La valla Así que le voy a dar La valla A este Porque ya estamos En el final O sea Vamos a luchar Contra el final No de la serie Sino que Contra el último Equipo Plasma La vamos a apresurar Y ahí es donde Tengo Una predicción O sea Presiento algo malo Hay un mali Qué kawaii Ahí está Perfecto Presa No sé para qué sirve Pero bueno Un Reparior Que me sirve Demasiado Para curarme Como tengo toda la vida O sea Para curarme Subido un poco el nivel Ahí está Mierda No Dragonite Dragonite Sería el Dragonite Te lo suplico Déjame Gracias Miércoles Bueno Configo Lo mato De un golpe O para normal Ahí está Es un kaw Perfecto Nos vamos para acá Miércoles A ver Otro Rhyperior Que está bien Me hable en algo Bien Lo matamos Según nivel Sí Nivel 22 Que está perfecto Ahora sí Vamos con el final Acá es donde Algo me llama O sea Es como si algo Algo está Me va a venir mal No sé qué es Creo que es este A ver Vamos a ver Tengo escalofríos hasta ahora ¿Qué es esto? Globo Este es este Este es mi predicción No me equivoqué No me equivoqué No me equivoqué Y adrenado O sea no O sea no Patalos alto alto Espada santa Patalos alto alto Humareda Es neutro O sea Olo Golpe crítico Bien Me curo con la valla aranja Espada santa Vale Voluntamos a Globo Felizmente ¿Quién sigue? Otro Al Este es el tipo dragón Esta es la revolución De Side dragon Espada santa Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Bien Por ahora bien Hot souls Al Shit Entonces es este El que me da miedo Espada santa Vale Distorsión Aguanta 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 Uff Gracias Gracias Espada santa Bien Bien No sé si lo mato Al otro ataque No sé si lo mato Aguanta Tu turno Tu turno Aguanta Mierda Me va a agotar Al ataque Bien Bien Revolución No sé Se va a bustear La evasión Al Mátalo Bien Mátalo 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 Perfecto Bien Ahí está Uff Este es el que me da miedo Entonces Uff Joder Que escalón Ahorita tengo escalón Fríos A ver Vale Vale Aquí tiene este De nuevo Este cráneo Del dragón Perfecto Esto significa Que nuestros deseos Que los deseos Del gran N No se cumplirán ¿Estás bien? Soy un súbito De nuestro señor Y como tú Yo también Le juré Fidelidad Oh Un honorable De los siete sabios Por favor Entienda que después De todo el trabajo Que ha costado Conseguir este hueso Que nos lo quiten Delante de nuestros Propios ojos No es plato De buen gusto No entiendo No entiendo Pero no tenéis De qué preocuparos Por esta vez Vamos a devolver Este cráneo Del dragón Los resultados De una investigación Revena que este cráneo No tiene relación Alguna con el Pokémon Legendario Que el equipo Plasma Está buscando Pero por el contrario No vamos a tolerar Que nos causéis Problemas Por vuestro bien Será mejor Que no interfieras En nuestros planes Ah Por fin Los Pokémon Biches Estaban armando Alboroto por aquí Así que vine Mira tú Por donde Parece que hay Algo importante Es que acaso Se han finido A socorrer A tus compañeros Caídos Dark Vamos El resto De los tipejos Estos No llevaban Al consigo El cráneo Y ese ¿Quién es? Su jefe Soy uno de los siete sabios Miembro del equipo Plasma Getschis También miembro De los siete sabios Aboga por el uso De la palabra Para conseguir La diversión De los Pokémon El resto De los siete sabios No dedicamos A hacer Las órdenes Para robar Pokémon Por medio De la fuerza Sin embargo Esto ya me parece Demasiado Tú eres Camus Experto En Pokémon Tipo Bicho Tú eres Saldo Y experta En Pokémon Tipo Normal Como conozcas A tu enemigo Tanto Como a ti mismo Será capaz De esquivar El peligro Siempre Sin importar Cuantas batallas Libres Ahora Retirémonos Sin crear Goloto Pero No os olvidéis Para conseguir Su liberación Robaremos Todos los Pokémon De los entrenadores No Togaremos Más Intromisiones En nuestros planes Aunque lleguen A menos De los líderes Del gimnasio Veamos Cómo termina Esto Hasta entonces Os estaré esperando Uff Ah Minura Panda De tipejos Más persistente Camus ¿Qué hacemos? ¿Lo perseguimos? No Ya hemos recuperado El cráneo Robado Y no sabemos Lo que son capaces Si Los aceleramos Bueno Lo es Yo me vuelvo ya Estaré esperando A que vengas A desafiarme En el gimnasio De Ciudad Porcelana Y espero Que sea muy pronto Dark He estado esperando Impacientemente Para recuperar Ese cráneo De dragón Que llevas Muchísimas gracias Dark Estoy seguro De que tu equipo Está muy feliz De poder acompañar A alguien como tú Que tiene a Pokémon Con una nobleza Absoluta Como es agresimiento Aquí tienes Trátalo con cuidado Una piedra lunar Toma Una piedra lunar Algunos Pokémon Volusian a no usarla Bueno Yo me largo Me voy Con el gran niño dragón De vuelta al museo Nos vemos Vale Antes de despedir El video Pues quiero entrenar Un poco más Así que Vamos a luchar Con los Con los que están acá A Jane El primero No, no José Fabián No, a Diego Porque está nivel 19 Y él va a evolucionar El capítulo En el capítulo Número 10 Y necesito entrenarlo Agro Tipo roca Tipo acero Yohairo ¿Por qué? Tiene terremoto Es por 4 Y lo mato Lica dura Terremoto Y adiós Perfecto Hacemos en el 21 Y el otro No sube ni Vete todavía Oh, a Knight Tipo No, yo no quería A Jane Quería al otro Bueno Algo para curarme Hola Tú vas a ser Mi poción Gracias Ahí está Nos curamos Perfecto Gracias por tu vida Ahí está Y ahora Si mal no recuerdo Acá había otro Ah, no Esto es para Capturar a Uno de los legendarios El para chino de legendarios Si mal no recuerdo Ajá A ver ¿Qué es esta? Mira, mira Tengo la medalla de gimnasio De Silagres Anda Si tú también Pues hala Vamos a comprobar Quien es más fuerte Pues es obviamente Que yo soy más fuerte A ver Cronidos Tipo roca Tiene buen ataque No lo falles Ahí está Perfecto Latigazo Lo matamos Absol Tipo siniestro Pero este tiene poca vida Así que no lo voy a cambiar Latigazo Ahí está Lo matamos Perfecto Quiero ser nivel 20 Que está bien Y Volmi Tipo planta y bicho Tipo planta y bicho O sea V de juego Es por 4 Y adiós Y lo derrotamos fácilmente Perfecto No me va a dar mucha experiencia Porque es muy chiquito Ahí está Ya sabía No hay color Combatí a alguien Con no sé qué Arturo Este es el último Y ya Dejamos el capítulo aquí ¿Por qué conviven Humanos y Pokémon? Este es el tema De mi investigación Un niño que investiga Interesante Farpsher Farpsher Tipo normal y Planta Que hablo este Tipo normal y volador No me voy a jugar No me voy a jugar A gusto A gusto Tú eres el elegido Frustración ¡Halo! Estallito Mata, mata, mata Malo, mata, mata, mata A ver si ese no suena como un juego Me suena a un juego Pero no me acuerdo cuál era Me suena a un juego Pero no me acuerdo qué era ¿Qué era? ¿Qué es ese juego? Puño bala Me suena a un montón a un juego Pero no me acuerdo qué juego era Sinceramente Puño bala Conmigo venenoso Y lo mata ¿No? No sé si lo puedo aguantar Ah no Soy primero Bien, perfecto Ahí está ¿Y qué dice? Me siento Como si hubiera entrado Un rayo de luz Muy bien Vamos a cuidarnos rapidito Y ahí dejamos el capítulo de hoy Que está Uff Muchos problemas me han dado Gente que no perdimos una vida Agradezco eso Así que nada Vamos a ir por acá arriba Y tú no me dices nada Oye Muchos árboles de este camino Se tardan para exportarlos Se envían desde Ciudad Fallenza Bueno Hasta aquí voy a dejar el video de hoy Muchas gracias por todo el apoyo Abajo en la descripción Baja mis redes sociales Donde se van a enterar Lo que voy a subir esta semana Y pues nada Muchos problemas nos han dado El equipo Plasma Pero podemos ganar Sin perder una vida Felizmente Así que nada Vamos a esperar que Tato Tato Suba el capítulo 10 Yo lo subiré eso El día de hoy O mañana Bueno Si tengo tiempo Después de subir Los otros dos videos Así que nada No se pierdan El capítulo número 4 De Pokémon Esmeral de Rando Lock Ni el video de Dragon Ball Burkate En Kachi 4 Así que nada más Como en esta Me despido Un saludo En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!